Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal y al de Alejandrix, a Team BM Y vamos otra vez con Hexagon Que no sé por qué no lo escucho Espero que lo estéis escuchando, si no, un momento y ahora pararé No, no me sale aquí arriba... Ah, claro, vale Eh, sin querer, jugué una vez sin grabar Y lo que me pasó fue que me lo pasé, aquí veis Mejor 70 segundos cuando hay que llevar 60 para pasártelo Eh, por qué no escucho, tío A ver, un momento y ahora... y ahora continúo Vale, continuamos, ya escucho bien esto y nada, vamos, vamos allá Capítulo 7 Rode tus 10 segundos Estoy desentrenado a todos Qué música mola, tío ¡Hija de puta! Chim, pare, ya va a empezar mierda hecha Ese es la vez, vamos a ir a empezar cierta... Tengo un amor de Cispetula ¡Ahhh! ¡Tío! ¿Por qué? A 45 ya Mierda, coño A ver Tío, me cago en la puta Ay Aún mi madre Más recibe algo Ha sido un chamba guapo, tiene un numerito arriba No me sabe Que manco A 0,01 Loco Que manco, que manco, que más Pagin Pagin Over Pagin New view Es que noto mucha sensibilidad Que se mueve demasiado Calla, chaval Echan la huel Echan la huel La última Y esta sí que va a ser la buena Ah, tío Ay, pues nada Lo he reseteado Me quedan en el nivel 4 Pero vamos, que Me lo voy a... Ahora el reto va a ser pasarme a un telo sin morir Y nada, espero que os guste Que votéis like, favorito Y nada, adeus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!